¿Qué es el pistacho? El pistacho es un cultivo que está creciendo mucho en San Juan y en Mendoza. Fundamentalmente son las dos provincias que tienen la mayor superficie cultivada. Estamos hablando de que San Juan tiene aproximadamente unas 4.000, 4.500 hectáreas cultivadas a la fecha. El pistachero es una planta que no se puede producir en todos los lugares del mundo. Hay solamente algunas pequeñas o pocas zonas donde se puede llevar adelante la producción. Si bien el número parecería en una primera instancia no ser impactante respecto a los principales países productores, sobre todo por el volumen productivo, sí podemos hablar de que es un sector muy pujante y que está generando mucho acá en la zona sobre todo. Desde acá de INTA hemos recibido múltiples consultas de los productores y su interés es bastante amplio en cuanto a cuáles son los marcos de plantación, dónde pueden llevar adelante las plantaciones, dónde pueden conseguir las plantas. Y podemos decir que hoy actualmente en la provincia contamos con muchos viveros de calidad que venden plantas de calidad y permiten el establecimiento de plantaciones nuevas y de muy buena calidad y sanidad vegetal, que eso es muy importante. En San Juan y en todo lo que son los valles cordilleranos y rigados, venimos de un periodo de sequía que se ha prolongado bastante, aproximadamente unos 10 años. Y ese periodo de sequía nos ha llevado a buscar diferentes estrategias para poder regar nuestros cultivos y continuar produciendo en la zona. Si bien podemos decir que hay algunas experiencias en otros países, en la provincia las investigaciones son bastante pioneras y no tenemos antecedentes respecto a cómo es el comportamiento del pistachero en cuanto a riego deficitario. Tanto en lo que tiene que ver con la calidad del pistacho como lo que tiene que ver con la productividad y el crecimiento vegetativo. El pistacho al ser un frutal tiene requerimientos hídricos que van desde los 900 hasta los 1000 milímetros en una temporada de riego. Esto no es menos importante porque si bien la planta de pistacho está adaptada a lo que tiene que ver el déficit hídrico, como todo frutal necesita ser bien regado para poder lograr una producción adecuada y comercialmente viable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!